Hola, pues todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden. A ver, lo dejamos en medio de clase. Cosas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué había que hacer? Básicamente tenemos que esperar a que Risse se recupere. Y eso. Las misiones están todas entregadas, las que se pueden entregar que yo recuerde lo único que hay que quedar con la gente. Y si no recuerdo mal, el último día sí que completamos una cosa importante. Terminamos de leer el libro de pesca, ¿verdad? Así que puede que hoy, por fin ya, sí que sea el primer día que vayamos a pescar. Mientras tanto, ¿con quién podemos quedar? Ni me vas a practicar, ¿verdad? La relación con Kou va a mejorar pronto, eso es bueno. Tenemos que conseguir el muñeco. ¿De qué estáis hablando? Un sesetimo para pensar. Te preguntas cómo le va al zorro del templo. Puede que tenga otra petición para ti, y eso es verdad. Hay que coger la siguiente misión del zorro. Yosuke, ¿qué muñeco? ¿Qué muñeco? Es verdad, no cumplí la misión. El muñeco de Jack Frost. Bueno, eso es verdad. Eh, pero es que cuesta pelas y ya no tengo tantas. ¿Qué anime? ¿Estás libre? ¿Quieres ir a algún sitio? Yosuke no está listo para avanzar. Me parece que ningún miembro del equipo el otro día estaba listo para avanzar. Tengo 54.000 pelas. Vale, sí que tengo dinero. Pero demasiado poco. Podría tener más. Lo primero que me acaban de recordar es que deberíamos ir de verdad a ver a el zorro. Hay algo dentro, mira. He hecho esto en economía familiar a Roth. Estupendo. Eh, ¿Vendimos los sujetos en Deidara? Sí, me dieron 70.000 pelas que me vinieron razonablemente bien. Podríamos ir a Okina City a jugar a las tragaperras, pero antes opino que deberíamos ir a... A esto. Al zorrete. Y Mari quiere quedar y a lo mejor esta vez sí que sube. Luego habló con ella. O a lo mejor tengo que quedar dos veces con ella para que suba, pero... No estoy seguro. Creo no. Quedamos el otro día que iba a esperar preferiblemente a que Rise se recuperara. Porque a lo mejor en lugar de solamente necesitar a Kanji, porque siempre hay escena con algún compañero del equipo, por lo menos hasta ahora. A lo mejor hacía falta que volviera Rise también. No tenemos súper muchísima prisa con Mari, pero tampoco hay que dejarla olvidada. Bueno, depende. Vamos a... Vamos a ver qué quiere el zorro. Eso antes que nada, para ver la misión que hay que hacer, la vamos haciendo también. Pero a ver si pudiéramos llegar al momento en el que Rise vuelve al equipo. O entra, de hecho por primera vez. El zorro te ha traído la Ema con un deseo escrito en él. Está escrita en letra... Ruda y masculina. No tengo nada por lo que vivir. Quiero recapturar la alegría de la vida. Parece que el zorro quiere que cumplas este deseo escrito en la Ema, de su parte. Podría pensar que cuando se cumplen los deseos, la gente pondrá más dinero en la caja de ofrendas. Si cumples el deseo... Aumentarás la relación con el zorro. Has aceptado la petición del tío este, lo que sea. Me gustaría que mi vida tuviera sentido y creo que sé cuál es. Creo recordar esta misión en particular. Y debería coger bichos. Vamos para allá. Los bichos se han reunido alrededor del árbol y fallaré como siempre. Le da un poco antes y aún así lo he hecho después. ¡Wow! Le da un poco antes. Me he intentado anticipar a que salga la exclamación y con esas... Puede que lo hayas hecho ligeramente mal al máximo. Dos bichos, dos yasolokus. No veo por qué no. Pero me pedía ahora grillos, ¿no? El pez. No importa, también todos los bichos estos se ven para pescar. Tú eres el de la misión. ¡Ja! No es una tienda con muy buen aspecto. Mi abuelo fundó esta tienda y la cerró. Y yo la he cerrado. Hoy en día los chicos no hacen... Los críos no hacen modelos. Si quieren juguetes, Younes tiene una selección mucho mayor. No puedo competir. Hace mucho tiempo los niños solían venir aquí a mostrar sus modelos. Los modelos que habían construido. Comparando a ver cuál era el mejor. La tienda estaba tan viva, tan ageterada. ¡Ah! Esos eran los buenos tiempos. El hombre suspira. Y mira. O se queda mirando fijamente a la distancia. Tal vez sea el que escribió el deseo de la EMA. Quiere encontrar algo por lo que vivir. Me siento... Siento lástima por los juguetes que todavía quedan en la tienda. Quería que los hubieran completado, pero sería todavía más patético si estuvieran construidos por mí. Los modelos serían más felices si un niño joven como tú los hiciera. Hombre, tan joven. Tal vez montar a uno de estos modelos restauraría la voluntad de vivir del hombre. Quieres que te haga uno... ¡Oh! ¿Harías eso? ¿Tienes pintura para modelos en tu casa? ¿Necesitas pinzas? ¿Tienes...? ¿Qué coño es puti? ¿Va? ¿Qué más da? ¿Y qué hay de bolígrafos para los detalles o pinceles? El hombre está claramente citado por el hecho de que vayas a construir un modelo para él. Toma, puedes llevarte esto. Por favor, muéstramelo cuando lo hayas terminado. Has conseguido un modelo sin terminar. Puedes utilizar la mesa que hay en tu habitación para montar esto. Vale. Aparte de trabajar por las noches ahora, podemos montar el modelo. Que es la misión del zorro. Harán falta varias noches, así que tampoco hay que dejarlo muy de lado. Bien. ¿Quién más está disponible? Porque estaban... No me fijé si sí estaba disponible. Aunque Marie debería comprar. Las voy a guardar por si se da el hecho que una vez me pasó. Que hablé con Marie, fue a comprobar el resto de gente que estaba disponible y desapareció. Como si nunca hubiera existido. ¿Ah? Ah, estás aquí. Me gustaría ir a algún sitio. La relación con Marie no va a mejorar. Pero a lo mejor sí a la siguiente vez. Y acabo de darme cuenta de que la he medio liado, pero como no he hecho nada hoy, no pasa nada. Voy a guardar en otra ranura, no vaya a ser que se nos joda el vídeo. Masilla, sí. ¿Es un modelo de plástico o es un modelo de estos...? Bueno, da igual. El caso es que dejarme ir a Yunés, dejarme ir a... Y ya que voy a Yunés, semillas. No sé cuáles tengo, aunque creo que compré... ¿Tú no quedabas por las noches ahora o eres tú? Tío, tienes que estar aburrido si todavía estás por aquí. ¿Quieres hablar? La relación con Adachi no va a mejorar, pero no esperaba que estuviera por el día. ¿Tú no te habías pasado las noches? Debe ser según el día a lo mejor, pero el caso es que... Quería comprar verduras y tú no eres la que me los vende, pero bueno. Esto es cojonudo todo, maravilloso. Honestamente, el maíz de barrera no va a sobrar nunca, nunca jamás, está cheto. Y más tomates, si será por verduras. Adachi también está disponible, pero tampoco va a subir. Y... ¿qué más tenemos? Quería volver a Yasokami un momentico. A ver si estaba Chie, porque se me ha olvidado. Y tampoco he mirado en el edificio de prácticas. Muchas veces, si está Chie, tampoco va a subir. Si es como el otro día. Y en el edificio de prácticas a veces se me olvida ir. Así que... A veces habrá que recordar, porque... Me tendréis que decir que no he ido porque se me olvida. Eh, anime senpai, tienes tiempo libre... No está listo para avanzar. Ya digo, nadie está listo para avanzar. Así que tenemos una misión. ¿Ha vuelto Rise Kujikawa del sitio... Al sitio donde nació su... De donde es su familia? No creo que sea muy relajante moverse en un sitio al que no estás acostumbrado y al que nunca has estado antes. O tal vez solía vivir por aquí hace años. No podría... ¿Podría? Oh, sí. Tengo otra petición para ti si quieres. ¿Cuál es? ¿Podrías utilizar tus conexiones para encontrarme un mineral? Necesito... Eh... Mineral de plata, básicamente. Quiero decir, es una especie de mineral. Silverlamp es una cosa de aconsejo de algún enemigo. He vendido todos mis objetos, o sea que no debería tenerlo. Debería ser bastante difícil de encontrar. ¿Te daré una recompensa? Por supuesto. No lo puedes encontrar en las tiendas. ¿Qué crees? Te lo dejo a ti. Yo te lo conseguiré. Gracias. Lo siento por siempre... Eh... Parece el tipo de cosas que podrías encontrar en algún sitio con una atmósfera adulta. Donde Rize, vamos. La mazmorra de Rize. Me empiezan a dar misiones ya. El muñeco. Ah, sí. Pues podemos ir para allá. Voy para allá. Voy a... Okina. Tenemos nueva película. Me acabo de acordar. Dios mío, de la semana pasada. Hoy no me acuerdo de nada ya. Tenemos también nueva película. Dominator 2. Que le gusta a Yosuke. O sea que verla con Yosuke será ligeramente mejor al máximo. Y los días pares del mes había más suerte se supone en esto, ¿no? ¿Podría intentarlo dos veces? Sí. Menos mal. A ver si consigo a Jack Frost de una vez. Solamente porque sí. ¡Justo como planeabas! Has obtenido muñeco de Jack Frost. Estupendo. Ya no hace falta que... Mira, me voy a ahorrar hasta los cuartos. Maravilloso. Guardemos. Aposta. Y tengo todos los trajes. Es importante. Compré absolutamente todo, ¿eh? Ya me darán más. Vale, pues... Tengo un muñeco de Jack Frost. Estupendo. Y esta noche tendríamos que empezar a hacer el modelo, siendo realistas. Pues... ¿Con quién quedamos? Ahora sí. ¿Con quién quedamos? Tenemos... Amari, Adachi, Chie, Yosuke y Deportes. Deportes son los únicos que sí que suben hoy. O sea, inmediatamente, sin tener que hacer nada más. O podemos ir al cine con Yosuke, porque es con quien van a subir estadísticas. Incluso me parece que consiguen algún poder si es la película que les mola. ¿Con quién quedamos? ¿Con quién quedamos? ¿Rápido? Deportes. Vaya. Cine. 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 Hombre, para el cine tenemos todo el mes, de todas formas, ¿eh? Al cine nos vamos. Vamos al cine. Yosuke. Pero, ya digo, las películas están todo el mes, básicamente. Cada mes también. Pero, ¿por qué no? La película a 30 frames. En realidad las películas son a 24, pero bueno. O sea, que bien. Invitar a un amigo. 1500 yenes. Me cago en la hostia, Yosuke. Me sales caro. Yosuke. Sin duda, ya digo, iremos con la persona que descaradamente la película sea para él. Aunque se puede ir con otra gente, a lo mejor le gusta más o menos. No sé qué pasa si vas con alguien que no le guste. Literalmente que aborrezca el tipo de películas. No sé si realmente llega a ocurrir siquiera. Hola, ¿qué pasa? ¿Al cine? Por supuesto, me apunto. En Oquina, ¿verdad? ¿Dónde si no? Montaré mi motocicleta y nos vemos allí. Te veo en un rato. ¿Puedes ir a ver la película más de una vez? Con el mismo. O sea, ¿puedes ir a ver la misma película más de una vez? Sí. Con la misma persona, no. Lo siento por hacerte esperar. Bueno, venga, vamos. Tú y Yosuke visteis una película juntos. Sentiste el excitamiento de las escenas de acción que quitan el aliento de la película. La excitación. No sé qué cojones decía. ¿Has disfrutado viendo la película con Yosuke? Para algo de dentro de Yosuke ha cambiado. Jiraiya ha subido de nivel. Va a aprender habilidad. Por ello, ¿qué coño hace Teran? Fuuu. Hace que a todos los enemigos les entre el pánico. Qué tontería más grande. En lugar de silenciar a un enemigo es mejor. Pero no por mucho. No lo usaré nunca. Y además, más bonificaciones por ver la película. Y aparte, ¿algo más? Tío, estaba tan excitado por ver esto. He visto la primera parte en DVD tantas veces. Me encanta que tenga el cuerpo de un robot y sin embargo, y aún así, de alguna forma, el corazón de un hombre. Que quiere proteger a la gente. O sea, más que Terminator es Robocop. Y Yosuke parece que le ha gustado mucho la peli. Ajá. Ok, si le gusta mucho la peli, te aumenta la relación con él, me parece. ¿Es la diferencia? Pues bien. No estaba tan excitado en mucho tiempo. ¡Hagamos esto otra vez! Decides irte a casa. Ha aumentado la relación tres... Tres notas musicales. Lo que quiera significar eso. A lo mejor la próxima vez con Yosuke sí que aumenta la relación. ¿Yosuke es acción? No sé, ¿por qué no? ¿Películas en plan Hollywood? En plan el tipo de películas que le gustaban a Junpei en el 3, básicamente, para no engañarnos. Bienvenida de vuelta. Vamos a guardar porque no se puede guardar suficiente. Y esta noche podemos hacer el moñigote este, el modelo para la misión del zorro. Nanako no está disponible todavía, pero tal vez sí. Aunque con Dojima hace un millón que no quedamos. A lo mejor necesito subir la relación con Dojima antes que con Nanako. Me vuelvan a dar al siguiente nivel. Honestamente, Nanako y Dojima no estoy 100% seguro de cómo funciona. ¿Si es que hay que quedar varias veces? ¿O es que la relación de uno va con la de la otra? Bien, podemos trabajar, podemos leer, podemos hacer el moñigote. ¿O vamos a ver quién hay por ahí? Porque como la gente está con los enlaces sociales regular... Ahora ya no quedas por la noche, ¿cuál es tu problema? Oh, eres tú, ¿qué estás haciendo tan tarde? Estoy haciendo horas extra, algunas veces apesta a ser un adulto. Si fuera de día, no sabrían si me estoy haciendo el vago. Wow, demasiado, Dachi. Tendrías que irte a casa antes de que se haga tarde, etc. Vamos a darle de comer bichos al... Come bichos. También podemos trabajar aquí, por cierto. Eh, no quería mirar aquí, quería hablar. Anda, mira, la frase es nueva. Ah, ya la veré otro día, ya la veré entera otro día. ¿Tienes un regalo para mi pequeño? Claro que sí, hombre. Y no quería hablar más, perdón. Adachi es un poco raro, a veces queda por el día, a veces por la noche, un día, yo que sé. Se presentará en mi casa y dirá, vámonos por ahí de fiesta o algo. A emborracharnos, porque yo no comprendo. Hola, Capitán Sonrisas, quiere quedar, pero a lo mejor sube de nivel el suelo por el día directamente. Así que como enlaces sociales... Eh... Capitán Sonrisas, una cosa. Compré los refrescos esta semana, ¿verdad? Sí, vale. O empezar con el modelo para la misión del zorro, o estudiar, o sea, estudiar, leer o trabajar. Trabajar, o bien, en la tienda de la mujer esta, para subir dos estadísticas, o, ya digo, hacer la maqueta, o leer. Que teníamos un libro a punto de terminar, me parece. Maqueta, el modelo. Pues el modelo, las escaleras, por Dios qué complicadas que son, cómo funcionan. En la mesa era, si no recuerdo mal. Puedes trabajar aquí, pero también puedo hacer el modelo. Y esto no me da dinero ni nada, pero es una misión. Decides construir un modelo, que es claramente de plástico. ¿Para qué necesitamos más silla para esto? Menudo desastre. Eh... Juntas las complejas piezas en silencio. Tu diligencia aumenta. Podría haber aumentado un nivel, por Dios. Casi cortas una pieza que no se suponía que tenías que cortar. El modelo todavía no está completo. Puedes seguir trabajando en él más tarde. Ya digo, tardará varios días. Tardará varios días. No es una misión sencillica. Hoy tienes el día libre. ¿Y lo que es más? Todo lo que puedes esperar, todo lo que puedes hacer es esperar a que Risa se ocupere. Aunque todo, todo es mentira. Porque podemos hacer cosas más importantes. Como por ejemplo, me van a llamar. Si te ha dado tanto en cargar es que me llaman. Hola, soy Yumi. Ajá. Si no tienes ningún plano y te gustaría ir a la ciudad conmigo. No veo por qué no. Será parte de su relación. No estoy seguro. No recuerdo haber ido nunca a la ciudad con ella, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Está bien, nos vemos pronto. Hace un huevo que no quedo contigo. ¿Cómo va tu padre? Tal vez no sea el mejor tema de conversación. Tal vez. Ah, el traje es nuevo. Estación de Okina. ¿Has venido aquí con Yumi? Vamos a tienda de libros primero. Entonces vamos a ver algo de ropa. Ah, y me gustaría y... Necesito algunos CDs también. La pesta que no haya nada así en la ciudad donde vivimos. ¿Por qué no vamos a coger una taza de café antes de volver? He oído que hay este nuevo sabor de café llamado café de feromonas. Sí, te lo recomiendo. Y también que te pongas el pelo de otra forma. No te queda bien. No nos vamos a mentir. ¿Lo has oído? ¿Has oído hablar de él? Eso no suena apetecible. Me gustaría probarlo. Café de feromonas. Maravilloso. No puedo esperar. Suena apetecible. Ah, no, perdón. No suena apetecible. O me gustaría probarlo. Café de feromonas. ¿Cuántas referencias podemos meter? Si aquí han metido hasta la cafetería, por Dios. Todo el mundo quiere café de feromonas. Siempre. Forever. Me sorprende que estés interesado en probar cosas nuevas, Poyezes Kun. Pero el nombre en sí mismo es extraño. Me hace querer ver cómo es. ¿Vamos a buscar la tienda? Vamos. ¡Ey, Daisuke! ¡Qué coincidencia! Mira, no me hace falta subir en enlace social con Daisuke para nada porque ya está a punto de subir. Pero da igual. Yumi, Poyezes. Hacéis una extraña pareja. Todavía eres tan molesto como siempre. ¿Por qué? Por cierto. ¿Sabes que hay un sitio por aquí que vende café de feromonas? Sí, es de lo que habla todo el mundo ahora, aparentemente. Aunque, pensándolo bien, dudo que lo supieras. Ah, acabo de tomar algo. ¿Hablas en serio? De hecho, pareces más masculino. Debe ser el jersey. No falla. ¡Ja, era broma! Tú eres el peor mentiroso del mundo. No... No lo puedo creer. Me debes una taza de café de feromonas por eso. No hay más temas de conversación. Oye, prométese un día entretenido. Siguiente gesto relación con Yumi va a volverse más cercana pronto. Bien. O sea que deportes y... Deportes y drama van a subir. Siguiente gesto relación con Daisuke ya iba a subir antes. O sea que no hemos sentido nada ahí. Los tres habéis pasado un momento precioso, estupendo. Junticos. Hey, bienvenido de vuelta. Y guardar. Siempre guardar. Y puede que construir el modelo otra vez. Y no, de hecho podemos ver Tanaka por la noche también, me parece. Así que deberíamos verlo. Eh, anime, ¿qué pasa aburrido? Ya que tienes ahora el unicornio, tu relación no va a mejorar. Pues nada. ¿Por qué no pruebas? Mmm, no estoy seguro. Pero tal vez deberíamos quedar con Dojima Intuyo. Para aumentar la relación con ambos. Las verduras aún le quedan cuatro días. O sea que no pasa nada. Voy a mirar quién hay por fuera. Pero vamos, las opciones siguen siendo las mismas. Dojima en lugar de Nanako. Las hojas de bambulo, del bambulo hecho ya. Yukiko está presente para quedar por la noche y que mañana a lo mejor poder subir su enlace social. Lo mismo con Chie. Ninguna de las dos tenía enlace social para subir. Pero si quedo ko por la noche lo más probable es que mañana sí. Y lo más importante, antes que nada, mañana hay que beber. Comprar bebidas a casco porro. Así que eso. ¿Qué hacemos? Mientras... No he cogido bichos hoy, ¿verdad? ¿En qué estoy pensando? Mientras ir diciendo. Dojima, Chie, Yukiko o... El modelo. O leer o... Trabajar. Mientras cazo bichos, venga. Rápido. Una, dos y tres. Guau, súper tarde. Me he quedado empanado. Mariquita y lo otro. La nevera la he mirado, no había nada. La nevera la miro siempre. Estáis todos locos. Creo que la he mirado. Ahora me estáis haciendo dudar, pero supongamos que sí. El modelo. La maqueta. Bueno, sí. Como se llame. Y la mujer esta. Un momento, enseguida voy. Tú, tengo bichos. Creo que tengo bichos. Honestamente no estoy seguro si tengo bichos. Joder. Se me ha olvidado volver a leer esto. La próxima vez seguro que no se me olvida. Es algo de que si es mi primer verano en Inaba y eso. Pero vale. Tenía bichos todavía de estos para darle de comer. Nunca me acuerdo cuál tengo que coger ahora. Volvamos a casa. Tenemos que mirar Tanaka también ya. Bueno, pero... Hay tiempo para todo. La noche es joven. A ver qué hay en la nevera. Nada. Yo creo que la he mirado antes. Estoy casi seguro. ¿Te das cuenta que no has comprado nada del show de teletienda? Ya lo sé. No hace falta que me lo digas. Canal de teletienda. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. Hola a todos. Bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Estas son las increíbles comodidades de Tanaka. El show de teletienda que retransmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra será de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos que estarán disponibles durante tres días. Es una armada bustier de estos. Armadura. Creo que tengo ya una de esas. Me suena el nombre, pero bueno. Ropa interior para mejorar tu poder mágico. Estupendo. Oh Dios mío, no lo puedo creer, su increíbleidad. Y añadiremos dos caramelos gigantes a tu escudo, a tu armadura de mierda por 20.000 yenes. Empezamos a subir los precios. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Son 30 semillas de melocotón. Creo que recuperan vida. Creo que recuperan vida. Si recuperaran SP me lo plantearía. Pero si recuperan HP, que estoy casi seguro que es lo que me recuperan, te las puedes meter por el culo. Son deliciosas frutas, lo que sea. Añadiremos 10 soul drops. ¡Mierda! Eso es tentador. Por solo 2.980 yenes. ¡Uh! Tengo una duda, porque esos 10 soul drops son creo que 100 de SP cada uno. Eso me tienta. Estos frutos son tan populares que solamente podemos permitir una... Una... Esta por persona. Una petición por persona. ¿Qué te gustaría comprar hoy? Votar. ¿Qué queremos? Tengo 50.000 yenes. Queremos armadura o semillas de melocotón. Que pueden ser de HP, pero vienen con un objeto que recupera SP seguro. Así que ahora ya lo que queráis. ¿Es el armadura Boostier o Pitch Seed este? La armadura me parece que la tengo, es un poquito cara, pero lo del SP me viene bien, en general. Pitch Seed restaura 20 de HP ya, pero 10 soul, no recuerdo soul que eran, pero me recuperan los 10 de SP o 100 de SP cada uno. O 20. O sea que algo es. O sea que algo es, sería como semillas. Sería como comprar refrescos, prácticamente. Un poco más de SP siempre es bueno. Bueno, además la armadura me parece que la tengo ya, estoy casi seguro. No sé si la encontré una mazmorra o qué, pero bueno. Wow, hemos vendido nuestro stock entero. Gracias a todos por esta participación en el show de hoy. La oferta de hoy se ha terminado, pero tendréis otra oportunidad a partir de, durante tres días, a partir del próximo domingo. Nos veremos la próxima vez en el mismo canal. Escucha la canción pegadiza otra vez. Aquí está Tanaka, a través de las ondas, para ti. El show de te tiene terminado, apaga la televisión. Bien. Trabajemos en el modelo. Mientras tanto, dejarme comprobar. Soul Drops. 10 SP. No es tanto. Pero merece la pena. Y tengo las armaduras. Estoy casi seguro de yo haber visto el nombre de esa armadura antes. Pues no, me he equivocado. No tengo esa armadura, pero tampoco puede ser súper, súper mucho mejor. Además, el SP es bueno. Volvamos a construir el modelo. ¿Decides construir un modelo? En silencio juntas las complejas piezas. Tu diligencia aumenta. Podría mejorar de una puñetera vez. También no pasaba nada. ¿Te das cuenta que todavía hacemos eso pronto para poner el pegamento? El modelo aún no está completo. Seguirás trabajando en el más tarde.